El año 2019 cierra con un estimado de al menos 16.506 fallecidos por muertes violentas, con una tasa de 60.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa de 60.3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes representa una discusión importante en el país. Sin embargo, con esta tasa Venezuela continúa siendo el país más violento de América Latina y quizás el más violento del mundo. Esta tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, de 60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes,